El derecho a pertenecer a la Junta Directiva de la Asada de Santa Isabel en Río Cuarto mantiene enfrentados a esta organización comunal con la vicealcaldesa Katia Arce Villalobos. Al parecer, todo se remonta al pasado 12 de marzo del año 2021, donde en la Asamblea General Ordinaria de la Asada fue electa la educadora y actual vicealcaldesa Katia Arce como vicepresidenta. Pero la misma fue apelada, ya que al parecer la mayoría de los miembros electos tenían alguna relación de consanguinidad y afinidad con los funcionarios del acueducto rural, por lo que se realizó una segunda asamblea el 24 de abril, donde Arce no fue electa. Los miembros en su totalidad elegidos concuerdan que tienen alguna relación de consanguinidad y afinidad con la mayoría de trabajadores de esta asada. Por cuanto ellos mismos decidieron, por su cuenta y voluntad, ya que fueron reelectos, realizar una asamblea extraordinaria el 24 de abril del 2021. Esta señora asistió, fue invitada, asistió, fue la miembro del T y el Tribunal de Elecciones Internas de esa asamblea junto con dos compañeros más y eso garantizaba que se pudiera garantizar a los asambleístas el voto libre, secreto, y que el voto fuera depositado donde tenía que ser y contado ahí en ese tribunal para darle el resultado a la misma asamblea puesto por puesto. ¿Y eso se hizo? Ella estuvo en el proceso de elección, nadie la propuso, ni tampoco ella se autoproclamó, recuerde que ahí podemos ser autoproclamados. Dos días después, Arce Villalobos presentó un recurso de amparo contra la anulación de la asamblea del 12 de marzo, alegando que no existe ningún impedimento de que su esposo era funcionario para ser electa en la Junta Directiva, por lo que los señores magistrados de la Sala Constitucional le dan la razón y le exigen a la SADA restituirla en el puesto y el pago por daños y perjuicios. El 12 de marzo fui elegida por la mayoría de personas que estaban en esa asamblea como vicepresidenta y era mi derecho porque solamente ser asociado y estar al día, esos son los requisitos para ser parte de una Junta Directiva. Pero al ser usted licetaldeza y la esposa de un funcionario que no tenía ningún impedimento. No tenía ningún impedimento en lo absoluto. ¿Qué pasa luego? Luego hay una apelación, la Junta Directiva lo acepta, aunque no se llevó a otros términos que se suponía que tenía que llevarse y no me dejan entrar a la Junta en ese momento, pero se puso un recurso de amparo en donde la Sala me dice que me tienen que restituir y también había una cuestión por daños y perjuicios del mismo asunto. La situación se agrava aún más cuando el esposo de Arce fue despedido como fontanero, argumentando reestructuración de personal. Con la primera Junta donde me eligieron, con esas personas sí había conversado y la idea mía era no ejecutar la sentencia, pero esta otra Junta en lo absoluto. Más bien cuando llegó la ejecución de sentencia, al día siguiente despidieron a mi esposo, sin explicación, por reestructuración de personal, esa fue la justificación, pero solo lo despidieron a él, ¿verdad? No a más personas. No puede ser represalia si ellos son notificados el día 26 de octubre de que hay un proceso de ejecución de sentencia y el señor fue despedido el día 15. O sea, no podían ser sabios o adivinos, ni como mandra que para saber que había una denuncia, ellos les notifican el día 26 de octubre. Ante esa situación, los habitantes les preocupa la continuidad del servicio por la supuesta paralización de la Sala ante la ejecución de la sentencia. Por razones obvias los carros que están embargados no se están utilizando por razones muy obvias. Cualquier accidente, cualquier parte, y si el juez determina después que hay que entregarlos a la persona que los embargó, entonces sería más grande el asunto. Entonces así es como están, así se van a quedar guardados hasta que esto pase. La sentencia habla de embargo de los vehículos, pero en ningún momento dice que se deben parar totalmente. No, ellos pueden utilizar los vehículos sin problema, no tiene que pararse nada en el acueducto, en lo absoluto puede seguir operando normalmente. La sentencia solo dice que no se pueden vender o traspasar, simplemente eso. El monto del embargo oxida entre 35 y 40 millones de colones. El representante legal de la Sala anunció que presentará una incidencia de exceso de embargo en los próximos días. Se espera que todo se esclarezca este 18 de noviembre, fecha en que se realizará una audiencia judicial vía virtual donde participarán las partes involucradas.